En días anteriores se llevó a cabo la develación de la imagen del coronel Luciano Coral en el colegio militar número 14 en el cual lleva su nombre. Carlos Navizoy, jefe político y en representación de la gobernación del Carchi, fue el encargado de cortar la cinta que daba por inaugurado el buzo del patrono. El representante al ejecutivo fue partícipe de las palabras de Franklin Selly, vicerector del colegio militar número 14, coronel Luciano Coral, quien rememoró la trayectoria del carchense. Al bautizar este insignia y noble establecimiento, muchos nombres de nuestra historia patria y de nuestra historia carchense se tomaron en cuenta qué personaje histórico tendría la valía para ser perenizado en el tiempo y en el espacio, qué nombre se convertía en el adair de la educación carchense. Y por qué no decirle, en un hogar temporal de cientos de generaciones, quien él se albergaría para recibir una educación de calidad y calidez. La historia ecuatoriana, en medio de un velo brillante y oculto, tenía preservado uno de los personajes más valientes del carchense, quien con sus ideales colaboró en la lucha alfarista con uno de sus mentalizadores y uno de los cerebros tras la organización de la revolución liberal, el coronel Luciano Coral Murillo. Grandeza, temple, heroicidad, sacrificio. Para Carlos Davizoy es esencial que los ecuatorianos conozcan la historia. También hay que dar un reconocimiento a los carchenses que la forjaron como Luciano Coral, Alejandro Aremera, Juli Andrade, entre otros. Para finalizar y con un acto castrense, se conmemoró los dos años que el establecimiento educativo está al servicio educativo de la niñez y juventud carchense. El Ministerio de Educación, mediante resolución, autoriza la creación y funcionamiento del Colegio Militar Tulcán, en la ciudad de Cantón Tulcán, provincia de Carchi, para el año electivo 2012-2013, en jornada matutina régimen sierra, asignando 22 docentes fiscales, esto con la finalidad de disminuir los costos de pensión, considerando que una de las políticas de Estado en materia educativa es la de eliminar barreras y contribuir al desarrollo de las instituciones educativas, ofreciendo servicios educativos de calidad, coadyuvando de esta forma el desarrollo del país a través de una de las áreas estratégicas más importantes como es la educación. ¡Gracias!